Música Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones tu amor Que me entregaba a ti por poder sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones tu amor Que me entregaba a ti por poder sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Me tomo una mano Me siente algo extraño Me abrazo, me abraza Me empieza a temblar A temblar de mi miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor No abandones tu amor No abandones tu amor No abandones tu amor No abandones tu amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Me tomo una mano Me siente algo extraño Me abrazo, me abraza Me empieza a temblar A temblar de mi miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Gracias.